Sofía y se los voy a comentar brevemente. Sí, dos participantes formaron pequeños grupos y tenían que mirar a su mamá y luego a su padre. Y luego a su padre. ¿Habías lo que hiciste? Sí, yo recuerdo exactamente, sí. Está él, la madre, primero mirar a la madre, luego al padre y junto al padre el mundo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, verdad? Sí, sí. Se acuerda que un niño solo tiene la fuerza de vida si la madre le permite el acceso a papá. Y desde el inicio. Grob gesprochen, ¿no? Bueno, en forma rudimentaria está la madre para la vida. Mamá es la vida. Y el padre para la mundo. Papá es el mundo. El que no tiene permiso de ir hacia papá no tiene capacidad en la profesión. ¿Qué significa esto en la escuela? La escuela es el ingreso, el acceso hacia el mundo. ¿Quién es el que tiene que decidir a qué colegio o escuela elegir? Primero el padre. ¿Pueden asentir a esto? ¿Pueden asentir a esto? ¡Mujeres! 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 Con este sí, concluimos la sesión de la mañana.